Saludos amigos y todos sean bienvenidos a esta nueva aventura Una nueva aventura en Battle League, esta vez estamos en la Copa Galáctica, es decir un nivel más alto Nosotros somos el equipo de Luigi y nos vamos a enfrentar al equipo malvado de Bowser Vamos a ver que tal nos va Toma esto malvado Y arranca este gran partido en esta gran noche calurosa cuando pum le dieron un gran puñetazo a Luigi Y un gran cañonazo, ese maldito Bowser morado anda con todo, nosotros la tenemos Pero ya le dieron un panzazo a Rosalina y este hombre también no entiende de fútbol Y Wario avienta la pelota con la mano, pero la tiene Rosalina de nuevo, va con todo Ese chango, ese macaco no le está haciendo nada, aquí la tiene, le está remetiendo No, maldita sea, no la robaron, pero Bowser ya hizo de las suyas y aquí ahora la tiene Luigi Pero otra vez se la quitaron, maldita sea, y ahora la tiene el cabezón de Toad Y Luigi da uno, y Luigi da dos, Rosalina quiere contraatacar arremetiendo con otros dos Y le pega ese macaco con otra quinta y nomás no entra, maldita sea, caramba Y ahora la tiene ese maldito Waluigi Se la pasan a ese Bowser desgraciado Y ese cabezón intentaba golpear Y miren nada más, con qué facilidad intentan golpearme Con qué facilidad intentan aventar un gol Y ahora ya le dieron la hostia Luigi La tiene ese maldito narizón congestionado Ahora la tiene el macaco, el macaco Le están intentando golpear, pero no se puede Nosotros tenemos la orbe, nosotros tenemos la orbe Y esto puede ser una buena jugada Vamos a intentar hacer aquí hasta que me le dieron una buena hostia Maldita sea, agarra la portero Agarra la maldita sea Ingo, ya la tiene nuestro honguito Vamos Luigi, vamos Luigi Ese macaco no hace nada Y ahora vamos a intentar hacer una jugada La primera, la primera nomás salió perfecta Y la segunda no Y ahora vamos a darle con todo lo que tenemos Tratando de que entre, maldita sea, ese tornado Agarra todos los que puedas Hasta le pongo pausa porque me emociono Y dale, dale, aquí Esta puede ser buena Aquí hay que esperar para hacer el remate Pero nos están golpeando todos, maldita sea Fue imposible arrematar Pero ahora la tenemos de nuevo La tenemos de nuevo, esta puede ser todavía buena Vamos Toad, dale con todo Vamos con todo, sí Gol Gol El primerito del partido Lo estrenamos Claro que sí Toad fue el primero De este gran partido Y ahora regresamos Ah, de nuevo He usado un honguito para irme con todo lo que está Y no, no funcionó No funcionó Pero el segundo sí El segundo sí Sí El segundo gol Lo dio Luigi Sí Vamos muy bien Vamos muy bien Ahora sí Vamos a golpear a este Vamos a gol... Vamos Vamos a golpear A golpear ¿En serio? ¿En serio? El juego se hizo tan complicado Que solamente empezó el partido Y ese hombre Aquí podemos ver la repetición Nada más le dio Le pegó Y fue gol Eso solamente son dos cosas O tenemos un portero muy malo O ese hombre tenía un tiro perfecto En sus estadísticas era perfecto Pero bueno Regresamos al partido Ahora tiene Luigi Se la pasan a Bowser Bowser Antes de que lo explotaran Se la aventó a Rosalina Y ahora la tenemos Con el honguito Que se descontó a un macaco Con la pelota Y ya se lo quitaron Claro que sí Esta puede ser Esta puede ser falsa Tienen que pegarle Tienen que pegarle Tienen que detenerlo Rápido Tenlo maldita sea Alguien agarre Esa maldita pelota Carajo Ahora la tiene ¿Quién la tiene? Hijo de su madre Esa sí me hizo sudar Carajo Vamos La tiene Toad Se la pasan a Luigi De nada sirve Porque siempre me lo andan Mira nada más Pero yo solito Me ando pegando Con los Claro Gol Tenía que ser un gol ¿Por qué? Porque Incluso yo mismo Me golpeé con mi propio plátano Sí Con el Bur Y ahora vamos a regresar Al partido Pero estamos bien brillositos Bien potentes Esta tiene que ser buena Vamos Carga 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 No ¿Por qué fue tan pedorro? Tuve que hacer una carga pedorra Este no va a ser gol Y estos hombres andan muy aguerridos Y tengo que darles con todo Mi cabezota No va a funcionar para mucho Se mete hasta el subsuelo Le da hasta las entrañas Pero tenemos que esperar ese remate Vamos Rosalina El remate El remate El remate El remate ¡Sí! ¡Gol! ¡Golazo! Entró el tercero Como mantequilla Sabroso Solamente me tuve que esperar Vamos Péguenle Péguenle Porque este hombre Hace jugadas muy Pero muy sucias Demasiada suciedad Vamos a darle Maldito portero Ese portero No deberían de pagarle Porque está muy mal Hace muy mal su trabajo Aquí es pelea de bousers Y ahora la tengo yo Hasta que me golpearon ¿Cómo no? Maldita sea Agarren la pelota Maldita sea Ya nos empataron Este fue el maldito empate Gracias a este maldito Tripón hijo de su madre Pedorro Comiendo ajos Lo más queridoso Que puede encontrar Vamos Vamos No, no, no No lo dejen entrar Maldita sea Ahora la tiene Toad Toad Vamos Rosalina Pero le dieron un cachetón Un cachetadón Eso ya es una falta Deberían de ponerle roja Maldita sea Ese portero que tienen ellos Es muy bueno Ese sí Yo quisiera tener ese portero En mi maldito equipo Vamos Rosalina ¡No! Me la explotaron Carajo Maldita sea Y ahí va el cuarto Gol Agárrala Agárrala Ingo Maldita sea Se está poniendo bueno el partido Se está poniendo bueno el partido Porque ya solamente quedan 30 segundos Y yo puedo cargar Vamos Carga 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 Tomate Vamos Hasta un lado Gol Si compenetró Compenetró Fue suficiente Lo que hice Luigi está siendo el héroe En este partido Solamente quedan 15 segundos Pero todo puede ser Porque ese maldito mete goles De un momento a otro Vamos Vamos Solamente quedan 10 segundos Por poquito Por poquito Nos estamos ganando Por dos goles Pero no tenemos que seguir arremetiendo Tenemos que seguir arremetiendo Quedan solamente dos segundos Ganamos Claro que si Le dimos en la hostia Luigi lo logró Aquí vemos el baile Seductor de Luigi Uh Claro que si Ganamos De pura chiripa Pero ganamos Es que estoy en la copa galáctica Y aquí los partidos se ponen muy Se ponen muy fuertes Y la verdad es que me sorprendió un poco Ese gol que se aventó Bowser Porque nada más dieron el pitido Y metió gol O sea Nomás le pegó Y fue un tiro perfecto Pero A pesar de todas las desventajas Que tenemos Aquí está Miren justamente ese gol Es el que estoy hablando Pero a pesar de todas las desventajas Les ganamos Y por dos goles Espero que se hayan divertido En este partido Y nos vemos en un próximo episodio En este tan acalorante Battle League Pasen un excelente día Un abrazo a todos Y saludos a Oscar Funes A Human A Foxy Gaming Y todos los demás Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!